Y empieza acá ante el Tribunal Oral Federal de Tucumán el 16º juicio por delitos de lesa humanidad en la provincia y el primero de este tipo en el NOA. Efectivamente se trata de la apropiación de Mario que nació en cautiverio en lo que entonces funcionaba como un centro clandestino de detención que es el penal de Bisurquiza. De ahí fue arrancado de su madre apenas nacer y entregado a una familia en el interior de Santa Fe como acaba de relatar él mismo en primera persona. Hoy empezamos con, se lesó la acusación, la defensa respondió a eso y empezamos con la ronda de testigos con el propio Mario declarando en primera persona sobre cómo fue su búsqueda, la búsqueda de su identidad a partir de dudas que tuvo desde su infancia inicial, digamos siempre tuvo esas dudas y cómo fueron fortaleciéndose hasta que acudió a Abuelas de Plaza de Mayo primero y a las instancias estatales después para sacarse esa duda y determinar su verdadera identidad, su verdadero origen y acercarse a la verdad. ¿Y ahora qué es lo que queda? ¿Cuáles son los testimonios que van a seguir en la jornada de hoy? Hoy va a declarar en principio la esposa de Mario que nos va a contar también otra parte de ese proceso y tenemos para incorporar el testimonio de la madre biológica de Mario que ya prestó declaración, que está viva, prestó declaración en la causa por el penal de Villurquiza y vamos a pedir que para evitar revictimizarla, por supuesto, que es lo que se suele hacer, no sea citada al tribunal sino que se incorpore y escuchemos todos la declaración que ella ya prestó en el año 2014. Y a partir de ahí vamos a tener también las declaraciones de genetistas y de todas las instancias que fueron acompañando este proceso de recuperación o restitución de la identidad de Mario. ¿Y el doctor de todos los acusados? Bueno, estamos tratando de corroborar, lo que se está tratando de corroborar es que esta persona sea quien entregó a Mario, ¿es así? Esta persona, según la acusación, no hay ninguna duda de que es Santo González, un lugar de cárcel que formaba parte de la patota que manejaba el centro clandestino de Villurquiza y que como tal y en ese rol tuvo una participación penalmente relevante en la sustracción de Mario y en todo lo que pasó después también.